El tema principal del segundo SEC, Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI, que se llevó a cabo en agosto 10 y 11 del año 2017, fue Colombia un país de oportunidades. En él tuvimos oportunidad de encontrarnos con varios economistas de los más destacados, no solamente a nivel nacional e internacional, sino también con personas que están pensando en cómo Colombia puede materializar las oportunidades que tiene para que podamos construir un país próspero y un país que realmente logre materializar su desarrollo. En la instalación contamos con la participación de Gustavo Adolfo Carvajal, presidente de la Junta Nacional de la ANDI, y con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien nos cuenta su visión sobre la situación estructural y la situación coyuntural de la economía colombiana. Espero que disfruten esta presentación. Mauricio Cárdenas, Santa María, ministro de Hacienda y Crédito Público, Ruth McMaster, presidente general de la ANDI, Sergio Landoño, alcalde encargado de Cartagena, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, Xavier Salay Martín, economista conferencista invitado, Benjamin Ramsey, Juan Lorenzo Maldonado y Alberto Bernal, economistas conferencistas, Marta Lucía Ramírez, precandidata, Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, Luis Fernando Castro, presidente de Bancóldex, Santiago Rojas, director de la DIANA, funcionarios del gobierno nacional y local, miembros de la Junta de Dirección General de la ANDI, empresarios afiliados a la ANDI, dirigentes empresariales de otros gremios. Bienvenidos todos al segundo Congreso Empresarial Colombiano y a la Asamblea número 73 de la ANDI. Durante todos estos años, nuestra asociación ha venido contribuyendo al desarrollo del empresariado colombiano, proponiendo alternativas y oportunidades ante los retos que el mundo moderno plantea en materia económica y de desarrollo sostenible para nuestros negocios. De ahí, y dada la actual coyuntura, es nuestro deber individual y colectivo asumir más que nunca el reto de trabajar por un país que respire el ambiente de confianza necesario para garantizar nuestro desarrollo y nuestro futuro. Nuestra gremiación se convierte en la herramienta propicia para apoyarnos a dinamizar el proceso de seguir fortaleciendo el tejido empresarial colombiano como ese motor de desarrollo económico y social que el país necesita para preservar el sano sistema de libre empresa. No cabe duda que la mayor obligación de nuestra sociedad es crear oportunidades para crecer socialmente, creando valor para todas las partes interesadas y contribuyendo a dar respuesta a sus grandes desafíos. Entre ellos, la pobreza, el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la diversidad, los cambios demográficos, la seguridad y la salud. Vivimos en un mundo cada vez más independiente, a tal punto que no es posible pensar en la existencia de un país completamente autónomo económicamente, por más grande e industrializado que éste sea. Tampoco basta ya con explotar solamente sus ventajas comparativas, pues junto con ellas se hace estrictamente necesario crear todas las condiciones para que los miembros de la sociedad tengan la capacidad de adquirir en cualquier parte los bienes y servicios que requieran para el normal desarrollo de sus actividades. Esta labor se logra únicamente con el buen accionar de las empresas mediante la generación de empleo productivo y de calidad, garantizando a la sociedad su futuro desarrollo, contribuyendo de esta manera en la reducción de las condiciones de inequidad que caracterizan a nuestra región. El reto de trabajar por un país que propenda por contar con un ambiente de confianza más propicio para la inversión, implica ponernos, repito, individual y colectivamente, unas metas ambiciosas de creación de riqueza, de mejoramiento cultural e industrial, de participación en los mercados mundiales que efectivamente nos lleven a obtener resultados al menos similares a los de otros países que llevan ya tiempo recorriendo este camino. Es imprescindible que desde nuestras empresas comprendamos clara y verdaderamente los desafíos que nos está planteando el mundo de hoy, para encontrar oportunidades de negocios que nos permitan darles una propiedad respuesta a través de nuevas estrategias en contextos de largo plazo, con rentabilidad sostenible y soportada por un desempeño positivo en los ámbitos social, medioambiental y laboral. Podemos decir que la mayor contribución que la empresa puede aportar a la sociedad siempre llegará a través de su propia actividad de negocio y es por esto que debemos trabajar para contar con un país de oportunidades mediante la creación de un marco de desarrollo estable y confiable que nos permita producir y competir con las industrias de otros países por los mercados de mayor poder de compra. Es difícil que lo anterior pueda suceder con cambios de gobierno cada cuatro años, a menos que de verdad haya una conciencia general en el país y un propósito común que haga que a largo plazo se mantenga la plataforma económica establecida y pueda transcurrir el tiempo necesario para que el país se industrialice vigorosamente, cree los empleos que requerimos y pueda competir con éxito en los mercados internacionales. No veo ninguna otra forma de darle trabajo no solo a los cientos de miles de desempleados y subempleados que hoy tenemos, sino también a los miles de personas nuevas que entran a demandar empleo cada año en Colombia. Tenemos entonces que lograr que nuestras empresas asciendan efectivamente de ser nacionales a transnacionales y hacer un gran esfuerzo para cambiar nuestra mentalidad de empresarios para mirar las inmensas oportunidades que suceden en el mercado externo. Debemos aprender a vivir entre dos mundos al mismo tiempo, el de la economía mundial con la moneda transnacional y el de nuestro país en el cual el dinero está cada vez más al servicio de las políticas de corto plazo. Nadie desconoce que es más fácil moverse dentro de condiciones propias, que cada uno puede manejar con mayor facilidad y a menor riesgo. Pero creo, sin embargo, firmemente, que si no optamos por políticas mucho más audaces, aunque conlleven naturalmente mayores riesgos, y salimos abiertamente a competir en los ricos mercados mundiales, no vamos a lograr las aceleradas las tasas de desarrollo que el país requiere y que las gentes esperan que su clase dirigente y empresarial sea capaz de suministrarla. La clase empresarial colombiana tiene a favor que hoy cuenta, a pesar de los recientes acontecimientos de corrupción tan publicitados en todos los medios, con una de las imágenes más altos en el contexto nacional, solamente superada por las fuerzas militares, las Naciones Unidas y la Iglesia, según un reporte de Gallup de junio del 2017. Aunque la imagen es una consecuencia y no un hecho en sí mismo, se refleja en la opinión que las gentes tienen de cómo ellas reciben, visualizan, sienten o creen sentirse afectadas por el comportamiento de quienes están produciendo determinadas acciones. De ahí, que sean los pueblos cada día más exigentes con su clase dirigente. Pero el problema que estamos enfrentando no es un asunto de imagen buena o regular. Creo que este tema nos lleva a algo más profundo y sustancial. Se trata de analizar el sistema socioeconómico del país. Nuestro sistema, en caso de que las empresas no cumplan con su función social, no tendría vigencia y habría que buscar otras soluciones que aporten mejores resultados. Y solo lograremos que las empresas produzcan los resultados que de ellas se requieren y que sean debidamente aceptadas si cumplen con las obligaciones que tienen contradidas con la sociedad. En este caso, recibirán el respaldo de la comunidad que se convertiría en su defensor en las distintas vicisitudes que se presenten en el transcurso del tiempo. Mientras los empresarios no logremos ofrecer suficiente generación de empleo para que se nivele la oferta y la demanda en el mercado de trabajo, habrá siempre una tendencia hacia bajos salarios y ni siquiera la presión de las centrales obreras podrá, exceptuando pocos casos, compensarlos. Al mismo tiempo, mientras en Colombia ambas condiciones, la oferta de trabajo y el nivel de remuneración, no se incrementen sustancialmente, será muy difícil mejorar la imagen de las empresas y casi imposible cumplir con la responsabilidad social que las gentes esperan de ellas. No es posible pensar en que asuntos como el alto nivel de desempleo y subempleo, los bajos ingresos, la falta de incorporación a la actividad nacional de una inmensa parte de la población, la mala nutrición y la falta de educación o de oportunidades, no sean factores que no afectan profundamente a las gentes o que no es nuestra directa responsabilidad remediar. Los empresarios deberíamos dedicar todos nuestros esfuerzos a buscar la manera de crear un clima que produjera una agresiva creación de riqueza y de empleo, y por qué no decirlo, un alto poder adquisitivo para la inmensa mayoría de la población. ¿No será posible entonces, si todos nos los proponemos como alta prioridad, convencer al sector político de que sólo así podrá subsistir un sistema en el que además están personalmente comprometidos y convenir con ellos las medidas que deban tomarse? Colombia ha sido un país que, como toda América Latina y en general la mayoría de los países en vía de desarrollo, ha mirado casi exclusivamente al mercado interno como su permanente soporte para el crecimiento. Sin embargo, es importante aprender de las experiencias de aquellos países que, a pesar de no tener recursos naturales y aún teniendo una pobre infraestructura económica interna, se han lanzado a producir para el mercado mundial logrando desarrollos acelerados y, como consecuencia, la creación de su propio mercado interno. Si pensáramos en el mercado mundial, no como un recurso para ventas de excedentes o para obtener las divisas necesarias para poder tener con que comprar las materias primas y los bienes de capital que requeríamos, y lo viéramos en cambio, como un gigantesco mercado de altísimo poder de compra, incomparable en tamaño con el nuestro, y miráramos en él la más bella de las oportunidades para nuestras actuales empresas, y para crear muchas más, estaríamos dedicados como empresarios a convencer de ello al sector público para impulsar juntos las condiciones necesarias que nos permitieran producir competitivamente para el mercado internacional. Por último, quiero resaltar que hoy nos encontramos viviendo uno de los periodos más agitados del país en décadas, y en una gran polarización política, y los colombianos enfrentamos el reto entonces de construir una visión compartida del país y del papel de sus instituciones y del desarrollo. Todos los que hacemos empresa y trabajamos en empresas tenemos una responsabilidad fundamental de procurar mejores sustanciales en estos aspectos, tomando la iniciativa y buscando la forma más eficiente de lograrlo, idealmente de manera coordinada con el Estado y con otras organizaciones privadas y públicas. Las empresas están formadas por ciudadanos, millones de ellos en empresas pequeñas y grandes, locales, regionales, nacionales y multinacionales. Todos hacemos parte de la sociedad civil con iguales derechos y obligaciones. Todos somos ciudadanos y somos empresarios. Somos en realidad el ciudadano empresario. Y nuestra labor de hacer empresa es una forma legítima e indispensable para el desarrollo y el bienestar colectivo de nuestra sociedad. Como ciudadanos empresarios, creemos en la democracia, en la separación de poderes y en la independencia institucional, en la libertad y en la iniciativa privada, en la transparencia para eliminar la corrupción, en la seguridad jurídica y física para todos los colombianos y en una política social eficaz, no retórica ni populista, que lleve los beneficios de ese modelo a todos los colombianos. El ciudadano empresario debemos asumir una posición activa, no vergonzante, en la defensa y promoción de estos valores y tareas. Una posición que ayude a crear un imaginario colectivo sobre el modelo y sus beneficios, y que asimismo luche por modificar aspectos del modelo que no permiten que todos los colombianos se beneficien de sus resultados. Por tanto, moverse contundentemente con imaginación y éxito en el mercado mundial es el reto al que hoy quiero llamar a los empresarios colombianos como única rápida solución para el desarrollo acelerado de nuestro país. Si de esta Asamblea saliéramos con el propósito de gerenciar a Colombia, concibiéndola como una compañía, todos los sectores con el mismo propósito, para que produjera riqueza y empleo, estoy seguro de que lograríamos unos resultados insospechados de desarrollo y bienestar. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Cordial saludo al doctor Gustavo Adolfo Carvajal, presidente de la Junta Directiva, al doctor Bruce McMaster, a los señores alcaldes que nos están acompañando, a los compañeros de gobierno, a los precandidatos presidenciales, a ustedes, apreciados empresarios del país, saludar a Nana, a sus hijas. Qué bueno que usted haya traído a su familia, Bruce, porque lo pone uno a pensar que uno de los grandes retos que uno tiene es ser buen papá. Aquí nos preocupamos mucho por dejar un mejor país para nuestros hijos, pero también tenemos que dedicarle mucho tiempo a dejar unos mejores hijos para el país. Y eso me hace pensar que educar a los hijos es un poco también como manejar y tener los retos de la economía. Uno tiene que buscar un equilibrio entre destacar todo lo que se ha hecho, aplaudir los esfuerzos. Cuando llegan los hijos, dicen que den el 10% mejor de la clase, uno tiene que aplaudir, pero también tiene que decir, yo sé que tú puedes más y yo sé que te puedes esforzar y conquistar cumbres más altas. Ese fino equilibrio es el equilibrio por lo que nosotros tenemos que transitar todos los días. Entre decir, tenemos un país que ha avanzado mucho, tenemos un país que ha logrado mucho, pero también tenemos un país con grandes retos. Lo que hemos logrado nos debe servir no tanto para la complacencia, nos debe sentir para llenarnos de fuerza, coger impulso para resolver los retos que tenemos hacia adelante. Ese es el equilibrio que debemos tratar de lograr. Entonces es una especie como de optimismo razonable, optimismo responsable, un optimismo aterrizado, que no nos impida ver que hay mucho por hacer. Y ese es el trabajo de un ministro de Hacienda todos los días, buscar ese equilibrio. Para lograr eso es indispensable tener la retroalimentación del sector privado, de los analistas y tener la crítica. La crítica es fundamental. Eso tonifica, nos mantiene todo el día atentos. Y la crítica siempre es bienvenida. Y lo digo en un sentido amplio, en un sentido abierto, para ir uno acertando en las decisiones que va tomando. Hace un año, en este mismo escenario, les hablaba de cómo teníamos que diseñar una estrategia para construir esa nueva economía. No voy a repetir esa presentación. Construir una nueva economía más resistente, más diversificada en lo sectorial, más diversificada también en lo regional. Una economía que nos permita, digamos, tener un crecimiento hacia adelante más predecible, menos dependiente de fluctuaciones que no controlamos, como pasa con los precios de los commodities. Esa nueva economía, decíamos hace un año, está edificada sobre tres grandes, digamos, ejes, tres grandes estrategias. Primero, una en la que creo que tenemos un gran consenso en Colombia. Afortunadamente, ojalá que el debate electoral que comienza no cuestione esas bases. Son fundamentales y nos han dado mucho progreso a lo largo de los años, que es la estabilidad macroeconómica. Tenemos mucha claridad en la importancia de esa estabilidad macroeconómica. Sin ella, realmente, crecer de manera sostenida es imposible. Esa estabilidad macroeconómica depende de lo fiscal, de lo monetario, es decir, de la inflación, también de la estabilidad del sistema financiero. Yo tomo eso como algo dado. Decía que en este gobierno hemos definido tres grandes ejes para organizar la gestión pública, la paz, la equidad y la educación. Y hablábamos hace un año de la importancia de tres habilitadores que nos van a facilitar ese crecimiento, que son la reforma tributaria, y en ese momento esbozábamos algunas ideas de lo que debería ser esa reforma tributaria, que afortunadamente concluimos con éxito en el mes de diciembre. Las PDPs, que es esa sigla difícil de las políticas de desarrollo productivo. La estrategia empresarial de la que hablaba Bruce hace un momento. Unas políticas de desarrollo productivo. Y finalmente las APPs como una forma de resumir las necesidades que tenemos para la construcción de infraestructuras, no solo de transporte, sino también infraestructura educativa o infraestructura carcelaria, por ejemplo. Esta es la estrategia 3x3 para construir esa nueva economía. Voy a hablar rápidamente de algunos avances que hemos tenido en la parte de la estabilidad macroeconómica, porque hace un año teníamos tres problemas de inestabilidad macroeconómica. Teníamos inflación muy alta, estábamos en el momento peor en materia de inflación, un déficit externo muy alto, y por supuesto teníamos también el reto fiscal. Entonces voy a hablar rápidamente de esto. Hoy podemos decir con tranquilidad, la inflación está controlada. Y eso vale oro en una economía. Hace un año, con esa inflación cercana al 9%, teníamos un serio problema. Podríamos decir, causado por el niño, causado por el paro camionero, causado por la misma devaluación. Pero afortunadamente hoy la inflación está dentro del rango meta. Eso da muchos grados de libertad para la política económica. Y no solo eso, sino que las expectativas de inflación, que al final del día es lo más importante, también están ancladas dentro del rango meta. Eso es lo que ha permitido que bajen las tasas de interés. Y eso es fundamental. Porque vamos a ver más adelante que tenemos un problema de consumo. Y para resolver ese problema de consumo, una de las herramientas es la reducción de tasas de interés. Ahora, la ANDI y muchos otros han advertido, nosotros también, que esa disminución de tasas de interés del Banco de la República se ha traducido muy rápida y eficientemente en una reducción de tasas de interés de los créditos comerciales, es decir, los créditos empresariales. Podríamos decir que han bajado al mismo ritmo que las tasas del Banco de la República. Cosa que no ha ocurrido con los créditos al consumidor. Por ejemplo, las tasas de las tarjetas de crédito. O los mismos créditos de consumo. O las tasas, por ejemplo, hipotecarias. Aunque han bajado un poco, no tanto como han bajado las tasas del Banco de la República. Aquí hay una tarea pendiente. Hay una tarea que realmente tenemos que resolver para poder asegurar que la reducción de tasas estimula el consumo y por lo tanto reactiva sectores muy importantes de la economía como la industria y el comercio. Mañana en la conversación con el Presidente de la República hablaremos sobre la tasa de usura. Nosotros recibimos todas estas inquietudes, todas estas propuestas, las debatimos, las dialogamos con los sectores. Aquí hay posiciones encontradas entre los diferentes gremios. Pero esta noche el superintendente financiero me debe entregar el memorando que le pedí para los pros y contras de las modificaciones a la forma como se calcula la tasa de usura. A ver si logramos de alguna manera producir ese efecto de reducir las tasas de interés que pagan los hogares. La estabilidad financiera. Los índices de cartera vencida siguen siendo bajos. Como ustedes ven, son muy inferiores a los que tuvimos en la crisis financiera de finales de los años 90. Son los niveles, digamos que están por debajo de los que tuvimos en el periodo 2008-2009 durante la gran crisis financiera internacional. Pero en todo caso, en los últimos meses, ustedes ven un incremento en la cartera vencida. Dos terceras partes de ese incremento en la cartera vencida se debe a tres tipos de créditos que tiene el sistema financiero. Los créditos de Electricaribe, los créditos de Ruta del Sol 2 y los créditos de Navelena. En esos tres frentes estamos trabajando. También vamos a conversar mañana para mostrar cómo se puede resolver ese problema del incremento de la cartera vencida asociada a esos tres proyectos, a esos tres casos. Y algo realmente positivo. De esas cosas que uno dice, esto nos debe servir para tener confianza. Un problema serio que se nos generó cuando se desplomaron los precios del petróleo, que se nos amplió el déficit externo, el déficit de la cuenta corriente, y llegó a 6.4% del PIB. Un nivel muy alto para uno asegurar la financiación y para poderlo, digamos, sostener hacia adelante, un déficit insostenible. Hace un año pensábamos que se iba a corregir de acuerdo a la línea roja. Es decir, lenta y gradualmente. Se ha corregido más rápidamente. Un reflejo que tiene la desaceleración de la economía, la caída de las importaciones, es precisamente que se ajustó de manera más rápida el déficit externo. Este año esperamos nosotros un déficit de 3.8% del PIB. El Banco de la República cree que va a ser incluso un poco menor. Pero lo cierto es que ya estamos entrando en el rango de déficit externo, que es totalmente financiable, que es sostenible, es decir, que nos da tranquilidad. Ese es un ajuste muy importante después de la caída de las exportaciones. Caída de las exportaciones, por cierto, que es importante siempre recordarlo, del 50%. Colombia era un país que exportaba 60 mil millones de dólares y de repente pasó a ser un país de 30 mil millones de dólares de exportaciones. Eso solo nos había pasado durante la Guerra de los Mil Días, a finales del siglo XIX, durante la Gran Depresión de los años 30 y ahora en este episodio. En las dos ocasiones adicionales, la economía tuvo una seria crisis, una fuerte recesión, cosa que no ocurrió esta vez. Muy bien, eso con respecto a los temas de estabilidad macro. Hablo un poco del estatuto tributario. Hace un año era una idea, había unas propuestas sobre la mesa. Había, por supuesto, mucha incertidumbre en el país acerca de qué iba a ocurrir con la reforma tributaria. Hoy es una realidad y les quiero hablar brevemente sobre ese tema. En primer lugar, ustedes lo habrán notado en el flujo de caja de las empresas. Este año, en comparación con el año pasado, los impuestos han caído. Contrario a lo que se dice, contrario, digamos, a lo que es la opinión generalizada en el ambiente, han caído. Por ejemplo, el año pasado, las empresas pagaron 4.1 billones de pesos de impuesto a la riqueza. Este año están pagando 1.6 billones de pesos. Esa es una reducción de 2 billones y medio directo en el flujo de caja de las empresas. En segundo lugar, reemplazamos la sobretasa del CRE, que el año pasado fue del 6% y la convertimos en sobretasa de renta. Al ser sobretasa de renta, todas las empresas que tenían contratos de estabilidad jurídica no pagan la sobretasa de renta. Eso ha significado un ahorro de 300 mil millones de pesos. Y no hablar de lo que hubiera pasado si no se hubiera hecho la reforma tributaria. Esa sobretasa de renta, que es del 6%, habría sido del 8%. Eso es lo que estaba previsto en el estatuto tributario. Afortunadamente, eso no ocurrió. La sobretasa se mantuvo en el 6% y al ser de renta, benefició a quienes tenían contratos de estabilidad. Y para el año entrante, se acaba el impuesto a la riqueza. Es decir, eso es un ahorro de 1.6 billones y hay dos puntos menos de sobretasa. Es decir, 2 billones menos. Es decir, el año entrante un ahorro de 3.6 billones. Lo voy a mostrar de otra forma. Yo sé que hay muchos impuestos distintos de los impuestos directos del Gobierno Nacional. Están los impuestos territoriales, el ICA, los impuestos prediales. Pero hablemos solamente de los impuestos directos nacionales. En el año 2010, una empresa prototipo. Es difícil construir una empresa que sea, digamos, donde todo el mundo se pueda leer ahí. Pero hablemos de una empresa que tiene un patrimonio de 15 mil millones de pesos y tiene unas utilidades de mil millones de pesos. Y que además emplea 90 personas ganando en promedio cada una dos salarios mínimos. Esa empresa, esa empresa prototipo, en el año 2010 pagó por mil millones de pesos de utilidad, 330 millones de pesos de renta, más cree, 180 millones de pesos de impuesto a patrimonio en ese momento, y 218 millones de pesos de contribuciones o aportes para fiscales, aportes al ICBF, al SENA y a la salud. Un total de 728 millones de pesos. Comparémonos con el 2016. Está pagando 352 millones de pesos de renta, más cree, incluyendo la sobretasa. 115 millones de pesos de patrimonio. No paga para fiscales, no paga ICBF, SENA, ni aportes a la salud. Es decir, lo que fue un pago en el flujo de caja de las empresas de 728 millones de pesos en el 2010, en el 2016 fue 467. Y para este año, que se reduce el impuesto de patrimonio, es 398 millones de pesos. Y para el 2019, va a ser 361. Nosotros distribuimos este ejercicio, que lo hicimos con Santiago Rojas, que está acá. Y algunos empresarios nos dijeron, no, pero usted está dejando por fuera el impuesto a los dividendos. Y entonces ahí entramos en la controversia si el impuesto a los dividendos es un impuesto directo a las empresas o a las personas naturales. Pero dijimos, no nos centraremos en esa discusión, incluyámoslo, incluyámoslo. Entonces, aquí está el impuesto a los dividendos en un caso, y es que la empresa reparte el 50% de su utilidad neta, y se la entrega a un único accionista, que es una persona natural. Ustedes saben que en ese caso, hay una tarifa del 5% para los primeros 20 millones de pesos, de 20 a 30 millones de pesos, y de 30 en adelante, una tarifa del 10%. Incluso en ese caso, el impuesto a los dividendos es 31 millones de pesos. En ese caso, sigue bajando la contribución directa. Entonces, si alguien dice, estamos pagando más impuestos como empresas directos al Gobierno Nacional, en comparación con el 2010, es falso. Es falso. Eso no es cierto. Y logramos una disminución en la carga. Ustedes lo deben estar notando. La semana pasada tuvimos un foro con varios empresarios, y varios empresarios me dijeron, sí, es cierto, el flujo de caja este año, en términos del pago de impuestos, tiene un alivio comparado con el año pasado. Yo voy a dar esta presentación colgada. Detrás de ese cuadro está este detalle, para los que lo quieran ver, de cómo se calculan todos los impuestos con sus sobretasas, etc. Pero además de eso, además de haber logrado bajar la carga tributaria general del sector empresarial, porque estamos completamente convencidos que esa es la única forma de construir esta nueva economía. No tenemos, estamos conceptualmente jugados con ese modelo. Reducir la carga tributaria empresarial para poder generar más inversión y más empleo. Pero además de esto, la reforma tributaria introdujo una serie de incentivos muy importantes para estimular la inversión. El más importante de todos ellos, el que fue siempre una consigna de la ANDI todo el tiempo. Nunca la ANDI dejó de hablar de la importancia que tenía reducir la carga tributaria asociada al IVA a los bienes de capital. Por primera vez se introdujo en el estatuto tributario la deducción del 100% del IVA pagado en los bienes de capital sobre el impuesto de renta. El 100%. Segundo, se mantuvo el beneficio tributario, es decir, la exención de renta para quienes construyan vivienda de interés social o para quienes financian los créditos bis exentos de impuesto de renta. Lo mismo para las empresas editoriales, eso se mantuvo. Novedades. Para quienes construyan y reparen hoteles en municipios de menos de 200 mil habitantes, una exención del impuesto de renta por 20 años. Para quienes siembren nuevas plantaciones forestales, 20 años. Servicios de transporte fluvial, 15 años. Energías renovables, este es importantísimo, 15 años. Energía eólica, energía solar, energías con biomasa, 15 años de exención del impuesto de renta. Para que hagan inversiones en las zonas más afectadas por el conflicto, las llamadas SOMAC. Son 244 municipios en Colombia. Creación de empresas en esos municipios, tarifa reducida del impuesto de renta por 10 años. Las zonas francas, estábamos viendo en la presentación, tenían desde la reforma del 2012, las zonas francas nuevas, todas, un impuesto de renta del 25%, o sea, bajó al 20%. Introdujimos algo novedoso. La inversión que hagan las empresas petroleras y mineras por encima de una línea de base, que en el caso de las petroleras es los compromisos contractuales con la ANH, por encima de esos compromisos contractuales, devolución de una parte de la inversión para que se utilice para el pago de impuestos. Eso es un CERT. Y finalmente, los beneficios en ciencia, tecnología e innovación. También se ha dicho cómo va la reglamentación de esta reforma tributaria. Estos son todos los decretos que ya hemos expedido. No voy a entrar en el detalle. Hay decretos... Primero, nosotros ahora tenemos una política que es parte de los estándares de la OCDE, y es que todo se publica para comentarios. No se puede expedir un decreto hasta que no se haya surtido un plazo amplio para recibir todas las opiniones, que los gremios son muy diligentes en mandar sus observaciones. Ya recibimos los comentarios de todos los que están arriba. Entre ellos, los de los beneficios tributarios para la SOMAC, los 244 municipios más afectados por el conflicto. Está publicado para comentarios este grupo, donde hago referencia a un tema muy importante. Y es, aprovechemos que quien quiera cambiar electrodomésticos, y en este caso particularmente neveras, por neveras menos contaminantes, el impuesto se reduce del 19 al 5%, el IVA. Tema sobre el cual vamos a hablar después. Y en la elaboración, los relacionados con las entidades sin ánimo de lucro, IVA, diferencia en cambio y formulario único de declaración del ICA, que es algo que ustedes pidieron que introdujimos en la reforma tributaria, no un impuesto nacional, si un impuesto territorial, definimos los límites y las bases grabables de lo que debe ser el cobro del impuesto de industria y comercio, y que haya un formulario único nacional. Eso es muy importante, ustedes nos lo habían pedido. Pero esto es una especie como de explicación de lo que ha sido, de lo que fue ese trabajo de la reforma tributaria, muy en línea con lo que planteamos hace un año. Pero dejemos ahí la mirada hacia atrás de lo que se ha hecho. Hablemos un poco de los retos. Porque hay cosas en las que hemos avanzado. La reforma tributaria es un buen ejemplo. La reducción del déficit externo, la reducción de la inflación. Pero hay retos pendientes y más aún, más aún, han aparecido nuevos retos. Y uno tiene que estar todo el día pendiente de esas, digamos, de esas nuevas necesidades que le pueden traer a una economía y tiene que responder a ellas. No se puede quedar cruzado de brazos. Hoy la industria está menos bien que hace un año. Esa es una realidad. Hace un año estábamos diciendo la sustitución de importaciones ha sido efectiva. El crecimiento industrial había mejorado. Teníamos una reducción de importaciones, aumento en la producción industrial, aumento en el empleo industrial. Hoy no tenemos ese cuadro. Hoy tenemos una situación en la industria que no es tan positiva. Y fíjense ustedes, los crecimientos siguen siendo muy buenos del sector de refinación de petróleo, pero en muchos otros sectores tenemos caídas. Algo que no tiene caídas y que le da a uno optimismo es el tema de la industria del papel y del cartón. Un buen indicador líder de lo que es la producción futura, pero en general tenemos una situación en la industria que no es tan positiva. Y en el comercio pasa un poco lo mismo, excepto el tema de alimentos, excepto los electrodomésticos vemos en otros segmentos caídas. Por ejemplo, el segmento de aseo personal, cosméticos y perfumería. Afortunadamente ha habido mucha resistencia al empleo y yo se los agradezco porque veo que se ha bajado la producción, veo que se ha bajado el nivel de ventas, pero se ha mantenido el empleo. Y sobre todo el empleo permanente. Fíjense, en el caso de la industria el crecimiento del empleo permanente es la línea roja. Uno y medio por ciento. Sigue creciendo el empleo permanente, además bien caído el empleo temporal. Y en el comercio pasa lo mismo. El empleo permanente está creciendo al 4.5%, el empleo temporal cae, no, no, digamos, crece menos, 1.8%, el empleo total crece al 3%. Esto es importantísimo. Esto nos ha ayudado enormemente, digamos, a que desde el punto de vista de la economía y sobre todo desde el punto de vista de los indicadores sociales, la desaceleración de la industria del comercio no haya sido tan fuerte. Otro sector, el de la construcción de vivienda. Ahí hay dos mundos, dos mundos completamente diferentes. El mundo de la VIS, que está creciendo a tasas muy buenas, 34%, estas son las iniciaciones de obra. Pero el mundo de todo lo que es mayor a la VIS, que son todas las viviendas de más de 100 millones de pesos, para poner un número redondo, con caídas. En particular, la línea verde. La línea verde son unas viviendas que están entre 250 millones de pesos y 320 millones de pesos. La clase media. Esas viviendas no tenían subsidio a la tasa de interés. Entonces, tomamos la decisión, obviamente, al analizar esta situación hace tres meses, que deberíamos darle el subsidio a la tasa de interés también a ese rango de vivienda. Ahora, cualquier persona que vaya a comprar una vivienda hasta de 321 millones de pesos, puede solicitar el subsidio de dos y medio puntos sobre la tasa de interés. Entonces, los bancos han bajado un poco la tasa, pero adicional a eso, el deudor paga menos porque tiene ahora el subsidio a la tasa. Porque necesitamos estimular la venta de viviendas. Y al principio va a ser venta de inventario, pero eso después se traduce en construcción de nuevas obras. ¿Por qué dijimos de una vez que va a haber ese subsidio y expedimos las vigencias futuras para ese propósito durante el 2018 y el 2019? Para que el constructor sepa que cuando termine el proyecto tendrá ese subsidio. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico de lo que está pasando en la industria y el comercio? Yo diría que, en primer lugar, el factor que está afectando las ventas es el deterioro de la confianza, y particularmente la confianza de los consumidores. Fíjense dónde estábamos hace un año. Estos son todos indicadores de la encuesta de confianza del consumidor de FEDESARROYO. Tuvimos una recuperación y después un retroceso y ahora hemos vuelto a tener algo de recuperación en los últimos meses. Entonces, la confianza mejoró, empeoró y hasta ahora está mejorando otra vez. Aquí es donde tenemos que concentrar toda la atención en mejorar la confianza de los consumidores. Y hay buenas razones para eso. Ahora, esto es un trabajo de todos. y yo sé que hay muchas empresas que son conscientes de esto y que están haciendo campañas publicitarias no para vender su producto, sino para mejorar la confianza. ¿Con qué argumentos podemos mejorar la confianza? El primero, desde el exterior, miran a Colombia con confianza. este es un país que en las evaluaciones de las calificadoras, del fondo monetario, de los analistas, es visto como un país exitoso, como un país que hace bien las cosas. Y no solo son las evaluaciones subjetivas. También es la forma como nos miden todos los días los mercados. Todos los días nuestros papeles están cotizando en las bolsas. Y sabemos exactamente qué piensan los inversionistas. Estos son algunos de los comentarios que hacen los analistas. Fíjense el del subdirector del Fondo Monetario Internacional. El ciclo de flexibilización de la política monetaria, es decir, la reducción de tasas de interés, debería respaldar la recuperación a corto plazo, mientras que el acuerdo de paz, el programa de infraestructura y la reforma tributaria favorable a la inversión, porque de hecho es favorable a la inversión, deberían incentivar el crecimiento inclusivo a corto plazo. Fitch nos recuperó la estabilidad en nuestra calificación triple B. Moody's hace pocas semanas volvió la perspectiva estable para la calificación del sistema financiero. En fin. Confianza del exterior. La inversión extranjera. Está en 11 mil millones de dólares al año. Mucho más alta de la que tuvimos la década pasada. Se ha mantenido un nivel alto y sobre todo hay mucha más inversión extranjera directa no petrolera en este momento en el país de la que hubo históricamente. O la confianza de los inversionistas que compran nuestros papeles. Hace unos años la participación de los inversionistas extranjeros en el mercado de TES en Colombia era absolutamente marginal. No llegaba al 3%. Hoy es el 26%. Esto ha significado que a Colombia le han llegado más de 20 mil millones de dólares de inversión extranjera en los últimos años para el mercado de capitales. pero una prueba ácida a qué tasas se colocan los papeles colombianos en el mercado internacional. Estas son las tasas de los bonos a 10 años. Acabamos de hacer una emisión la semana pasada 3.81%. Un papel a 10 años. Y fíjense ustedes. Subieron en el 2015 con la caída del petróleo y hemos vuelto a tener tasas iguales a las que teníamos con el petróleo a 110 dólares. O lo pongo en otros términos. Son tasas que son la mitad de las que pagábamos en el 2009. Detrás de las tasas a las que colocamos nuestros bonos en el mercado internacional hay dos componentes. La tasa del tesoro americano que es el papel de referencia y el spread, el margen sobre el tesoro americano. Miremos solo los spreads. Hoy estamos pagando 155 puntos básicos por encima del tesoro americano. Llegamos a pagar 459. O 245 en el 2015 al momento del golpe de la caída del petróleo. Volvimos a tener unos spreads similares a los que teníamos hace 3 o 4 años. Ayer salió un dato interesante también para darnos confianza. La firma Radar que hace encuestas sobre consumo sobre todo de productos masivos muchos de ustedes las utilizan mostró que el dato de julio refleja un crecimiento del 1.2% en el consumo privado. También el mensaje de ya pasó el momento más difícil en materia del consumo. Pero si hay algo que realmente nos debe dar confianza a todos es lo que está pasando con los indicadores sociales y laborales en Colombia. Fíjense en la reducción de la pobreza en este caso medida con el criterio multidimensional que es el más ácido de todos. 5.1 millones de personas salieron de la pobreza. Fíjense lo que ha pasado con la tasa de desempleo. Se mantiene en un dígito. Seguimos generando empleos. Pero sobre todo miren lo que está pasando con el empleo formal. Por primera vez en Colombia tenemos más empleados formales que informales. Y esto se debe a que esa decisión de haberles quitado a ustedes los pagos a ICBF, a SENA y a Salud fue la decisión más constructiva con mejores repercusiones que podríamos haber tomado para el comportamiento del mercado laboral en Colombia. A partir de ese momento cambió la tendencia y el empleo que se genera en Colombia es un empleo formal. porque ustedes tienen el incentivo a contratar mano de obra con seguridad social, con contratos laborales. Eso es fundamental. Este es un gana-gana. Todo el mundo ganó. Ganaron los trabajadores y ganaron los empleadores y ganó el país. Entonces, hay factores para la confianza. La percepción externa, los indicadores sociales, el comportamiento del mercado laboral. Pero hay un elemento que está en manos del gobierno fundamental para la confianza y es la sostenibilidad fiscal. Si empieza a haber muchos nubarrones fiscales y muchas preocupaciones fiscales, pues, naturalmente, eso paraliza, eso frena. Decisiones de consumo y decisiones de inversión. Entonces, me voy a devolver al tema de la estabilidad macroeconómica para hablar un momento de las perspectivas fiscales del país. Bruce, yo sé que estamos mal de tiempo. Así que, siéntase con toda la libertad de mandarme mensajitos cuando tenga, cuando se denite, que yo pare. No. Usted me dirá, ¿cuánto tiempo tengo? Usted me dice. Bueno, poco. Vamos a tratar de hacerlo, entonces, en tres minutos. Primero, la carta de navegación, que es la regla fiscal, es algo que nos ha ayudado enormemente a construir credibilidad en la política fiscal. Nosotros, hemos defendido la regla fiscal al milímetro. Hemos cumplido la regla fiscal al milímetro. Entonces, la regla fiscal nos obliga a reducir el déficit fiscal este año. Lo vamos a hacer. A reducirlo más el año entrante. Lo vamos a hacer. Ustedes vieron, acabamos de presentar un presupuesto con un recorte grande en materia de gastos. Precisamente, para poder cumplir con la regla fiscal. Ese debe ser un factor de confianza. En segundo lugar, desaparecieron los ingresos petroleros. La parte roja de estas barras. Y los ingresos no petroleros del gobierno, si uno mira el 2010 y los compara con este año, han subido en casi dos y medio puntos del PIB. Esos son unos incrementos muy importantes que los valoran las calificadoras. Por eso, las calificadoras tienen confianza en Colombia. para poner una parte muy importante de lo que perdimos con los ingresos petroleros. Gasto. Quiero ser muy directo. Aquí se dice que este es un estado y un gobierno de rochón. ¿Qué dicen las cifras? ¿Qué dicen los números? La parte roja son esos gastos que se hacían antes contra el PIB de las empresas, el ICBF, el SENA y la salud que ahora los asumimos dentro del presupuesto general de la nación, dentro del gobierno. Ahora los estamos pagando con los demás impuestos. Antes se pagaban por fuera. Antes no estaban en las cuentas del gobierno nacional al ser un parafiscal. Ahora lo estamos haciendo nosotros. Eso es, este año 2017, 1,5% del PIB. Excluyamos esos pagos que estamos haciendo ahora directamente del gobierno. ¿Dónde está el gasto del gobierno este año? 14,5%. ¿Dónde estaba en el 2009? 16,4%. ¿Dónde estaba en el 2010? 14,9%. Entonces, hemos hecho un ajuste. Hemos gastado todos los años menos de lo que se gastaba en el 2009. Directamente. estas son las cifras. Esto no es, aquí no hay maquillajes contables. Esto es las cifras oficiales de gasto del gobierno nacional. Entonces, se dice, ¿será capaz el Estado de acomodar sus gastos para cumplir con la regla fiscal? Fíjense lo que hemos hecho desde el 2013. Teníamos 16% del PIB de gastos. 2017, 14,5%. lo hemos hecho apretón en todos los sectores, en todos los rubros. Pero, obviamente, lo hemos hecho con selectividad, con criterio, para no afectar los grandes logros, ni en lo social, con programas como Serpilo Paga, Colombia Mayor, de cero a siempre, a la primera infancia. Ese lo hemos protegido. Y también hemos protegido los subsidios a la vivienda y las inversiones en infraestructura, porque nos ayudan a mover la economía. Se está diciendo también que dejamos hipotecado al gobierno hacia adelante. Porque se están expidiendo las vigencias futuras para pagar las APPs. Cierto, tenemos un modelo de APPs que exige aportes del gobierno durante los próximos 25 años a cada proyecto. pero nosotros nos autoimpusimos un techo. Y por eso no se pudieron hacer algunas de las 4G. Tuvimos conflictos al interior del gobierno, pero no se podía porque no queríamos sobrepasar ese tope que nos habíamos impuesto. Y por eso no se aprobaron proyectos que estaban listos, como Cúcuta o Caña, o como Pasto o Papayán. Precisamente para evitar que las vigencias futuras que tendrán los próximos gobiernos sean excesivas. las vigencias futuras que se tendrán que pagar en los próximos años, la parte verde de estas barras es menor a las vigencias futuras que hemos tenido en el pasado. Que cada gobierno ha tenido que cumplir con esas vigencias futuras que hereda. Lo que estamos dejando es menos porque nos autoimpusimos ese techo. Entonces, desde el punto de vista fiscal, hay razones para pensar el país tiene una sostenibilidad y se han tomado las decisiones correctas. en conclusión, tenemos unos retos grandes, sobre todo en confianza y en consumo. Tenemos unos argumentos para pensar que hay razones sólidas para mejorar los niveles de confianza. La percepción del exterior, el comportamiento del mercado laboral, la formalización del empleo, la reducción de la pobreza, el manejo fiscal que se ha dado en el país, pero además la comparación en términos relativos. Y aquí estoy viendo las proyecciones. El empresariado siempre necesita saber hacia dónde va el crecimiento para tomar decisiones de inversión hoy. Entonces, miremos las proyecciones que tiene el Fondo Monetario Internacional de crecimiento futuro. está la tasa de inversión, factor de confianza, la más alta de América Latina. Y las proyecciones de crecimiento, la línea roja, más altas que las del promedio de América Latina e incluso más altas que las de los países de la Alianza del Pacífico, que son la línea azul. Entonces, tenemos unas proyecciones de crecimiento que nos van a llevar, digamos, en los próximos años a un crecimiento del 3,5%, entre el 3,5% y el 3,8%. Pero eso es mediano plazo, corto plazo. Y con esta termino. Tuvimos un mal primer trimestre, crecimiento de 1,1%. El 15 de este mes, la semana entrante, sale el dato del segundo trimestre. Lo dijo Bruce esta mañana, seguramente también va a ser un dato bajo. Aquí tenemos 1,3%. ¿Cómo vamos a lograr crecer al 2% este año? Con unos mejores tercero y cuarto trimestre. ¿Y de qué va a depender ese mejor desempeño del tercero y cuarto trimestre? En buena parte, de las obras civiles. Las 4G, las aulas escolares, los proyectos de las regalías de obra pública, pero también de una recuperación de la producción industrial. ¿Por qué? Porque estamos viendo mejorar los niveles de confianza. Un pequeño repunte del consumo, eso se debe traducir en una reactivación de la producción industrial. Que terminemos el año con un crecimiento positivo en el último trimestre. Eso nos va a ayudar a que el trimestre sea un crecimiento del 2.8% y el promedio del año del 2%. Esa es la coyuntura, como estamos viendo, el corto plazo. Pero sobre todo, la perspectiva de que la economía colombiana tiene con qué seguir creciendo y con qué crecerá tasas superiores a las de América Latina y a las de la Alianza del Pacífico. Y eso se debe en muy buena parte a que hemos mantenido unos excelentes niveles de inversión. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes y estaremos de vuelta mañana con el presidente para la clausura. Muchas gracias. Gracias.